¿Qué onda a todos amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y en esta ocasión estoy jugando Search and Destroy el mapa de Fallen, uno de mis favoritos para este modo de juego. Y bueno, también quiero comentarles que esta ha sido una de las partidas más extrañas que he jugado de este modo de juego, por dos razones. La primera es porque en la segunda y en la tercera Killcam van a ver cómo son muy similares y los enemigos caen de la misma manera. Pero sobre todo en la segunda van a notar que se ve el cielo y luego en la parte de atrás voy a entrar yo y se va a ver al final así como una toma de abajo del arma. Y se ve muy padre, en un momento más lo van a ver. Y esa es la primera razón, pero la segunda es porque como pueden ver en el título dice Multikill. Entonces van a ver también cómo mato a unos enemigos con un predador, pero también quiero comentarles un poco de esta escena que van a ver en un momento más. Porque yo vi a un enemigo, estaba en rojo, que no tenía Blind Eye. Entonces yo dije, le voy a dar a él, pero en eso vi que dos monitos se movían en el spawn, tenían Blind Eye los dos porque no se veían en rojo. Pero sabía que eran enemigos porque estaban en su spawn. Entonces cuando se acercaba mi predador vi que uno dio la vuelta, era como una esquina. Y vi que uno dio la vuelta y dije, bueno pues ya ni modo, nada más le voy a dar a uno, ¿no? Y en eso, cuando mi predador cae, y van a ver lo que pasa en un momento más, hasta ahí lo voy a dejar. Por otro lado también quiero comentarles de una película muy padre que vi ayer, se llama August Rush. Y la vi en Netflix, entonces les recomiendo que contraten Netflix por un mes, ya que el primer mes es gratis. Entonces ustedes dos días antes de que termine su contrato, si lo cancelan, no pasa nada, tienen nada más ese mes gratis. Y pueden disfrutar de series como Criminal Minds, Grey's Anatomy, Ley el Orden, se llama. Bueno, a mí no me gusta esa, pero también está. Y películas como esta que les digo. Y quiero contarles un poquito de esta película. Trata de... son tres músicos, digámoslo así, ¿no? Los principales que son el papá, la mamá y este chavito que se llama Evan Taylor. O él es también August Rush. Entonces, él está en un orfanato porque no sabe que... O más bien, él está en el orfanato y sabe que tiene papás porque él los siente, él los puede escuchar a través de la música, de cosas y todo. Y la mamá piensa que lo perdió porque tuvo un accidente. Y no se preocupen, no es spoiler ya que todo esto pasa al inicio de la película, ¿de acuerdo? Entonces, ella piensa que lo perdió, pero en realidad como tuvo un accidente y estaba muy joven, el papá lo dio en adopción y le dijo a ella que lo había perdido. Entonces, él definitivamente... o sea, el papá de Plano, él sí no sabe que tiene hijos, ¿no? El caso es que... pues ya se conocen una noche y es cuando nace él, o más bien cuando... ustedes saben, ¿no? Y el caso es que... pues conforme va avanzando la película, trata de música y toda la música que está en esa película está muy padre porque son artistas buenos también. Sale, por ejemplo, este señor de Flover... Robin Williams, sí, Robin Williams, porque Robin Williams es el de la música. A veces me confunden esos dos nombres, pero sí es Robin Williams. Entonces, son buenos actores... hay buenos actores y todo eso y aparte hay buena música. Por si a ustedes les gusta, se las recomiendo. Y precisamente con esto de la música, se me ocurrió una idea súper loca. Por eso pienso que se me zafó un tornillo hoy. Y quiero compartirles una canción que se llama The Campy Song. Es como una parodia de la de Lazy Song de Bruno Mars. Entonces, quiero cantarles un pedacito. Y habla de los camperos. Entonces, voy a tratar de traducir un poco. Aquí en la pantalla van a aparecer. No soy muy buena traduciendo, pero bueno, voy a hacerlo lo mejor posible. Y también, pues, quiero cantarles esa parte, ¿va? Y también, pues, quiero cantarles esa parte. No soy muy buena traduciendo, pero bueno, voy a tratar de traducir un poco. Habla así como de Blackbirds y todo eso. Porque la canción que trata de Black Ops, no tanto de Modern Warfare 3. Pero aún así va al caso porque campers hay en todos los juegos. Entonces, bueno, es una canción algo chistosa. Espero les haya gustado también este video. Y si fue así, compártanlo y denle me gusta. Y no se les olvide que la serie de Tú Eliges Episodio 2 viene muy pronto. Y no se les olvide que la serie de Tú Eliges Episodio 2 viene muy pronto.